¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para todos. Soy su amigo Yayo2Diamantes y efectivamente hoy entra en circulación la moneda que están viendo en pantalla que es la moneda, la nueva moneda de 20 pesos conmemorativa al centenario luctuoso de Emiliano Zapata. Así es que si quieres saber más acerca de esta moneda, te invito a que te quedes a ver este video, que te suscribas al canal y que actives esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avisé. Así es amigos, el día de hoy Banco de México puso en circulación la nueva moneda bimetálica conmemorativa, esto al centenario luctuoso de Emiliano Zapata, la moneda que están viendo en su pantalla es la nueva moneda que entró en circulación el día de hoy, 12 de abril del 2021. Una moneda que yo ya les había mencionado que iba a salir acerca, bueno, sobre Emiliano Zapata. Es una moneda que pertenece a la familia C1, su diámetro es de 30 milímetros, su forma es dodecagonal, es decir, 12 lados, su peso es de 12.67 gramos, el canto es estriado discontinuo, el material es bimetálica, el centro es de alpaca y el anillo perimétrico es de bronce y aluminio. Repito, entra en circulación el día de hoy, 12 de abril del 2021. Eso que están viendo ahí en pantalla es la parte del reverso, la parte de atrás de la moneda. Recuerden que el anverso es en donde viene nuestro escudo nacional, es el anverso que prácticamente tienen todas las monedas nacionales, pero eso que están viendo ahí en pantalla es el reverso, es la parte de atrás. Podemos ver por ahí el texto Emiliano Zapata Salazar, que es en la parte de arriba. Vemos la CKMO, que es la CK de Casa de Moneda de México, la denominación 20 pesos, por ahí aparecen las fechas 1919-2019. Por ahí también vemos del lado izquierdo una persona del campo y prácticamente en todo el centro vemos la figura de Emiliano Zapata y en la parte del lado izquierdo del sombrero podemos ver el texto Tierra y Libertad y como pueden ver viene también un pequeño recuadro en líneas, que es digamos el candado de seguridad para evitar la falsificación de esta moneda. En ese pequeño recuadro o cuadrito viene la República Mexicana. Espero muy pronto ya tenerla en mis manos, espero darme una vuelta en estos días al banco para podérselas mostrar de manera física, pero ya lo saben, esta es la nueva moneda conmemorativa de 20 pesos en relación al centenario luctuoso de Emiliano Zapata. Por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y bueno, ayúdame a compartirlo. Yo soy su amigo Yayo Dos Diamantes y esto fue Nomismática para Todos.